Recuperar Reconstruir Re, 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 re Recuperar la paz y la tranquilidad Rechazar la inmigración ilegal Reconstruir nuestras calles y plazas Reimpulsar la vida, la familia y también tu casa Recluir a los narcos y a los delincuentes Reimpulsar al barrio y a toda la gente Refrescar y a los de siempre cambiar Y recuperar las ganas de soñar Recuperar Reconstruir Recuperar Recuperar Reconstruir Re, 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 re Republicano Recuperar Reconstruir �出去 RR, re, re, re Republicano Recuperar 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 Re, 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 re Republicano Gracias por ver el video